buscándola. Esta vez no son suficientes. El mundo idealista en el cual se permite evadir se aleja progresivamente de la realidad de las estaciones. Mientras, mantiene el día y la noche ocupados, dejando personas que en esa utopía le hicieran feliz. Frio y calor, otoño-primavera, donde se encuentra la alegría.